Un paso más de River en la Copa Argentina Para relajarse, así que bueno, hoy se dio un paso importante ¿Qué sentís ante el hecho de ya haber jugado más de 200 partidos en River? Una emoción, la verdad que es muy linda No cualquiera tiene esa posibilidad, se envidió a mí Así que bueno, disfrutando cada momento ¿Cómo te sentís en la sala sentar con Arturo Mina? Me imagino muy cómodo Bien, bien, cada partido que va pasando nos vamos sintiendo cada vez más cómodos La verdad que todos hicieron un buen partido hoy, Arturo también, así que bueno, hay que seguir creciendo ¿Qué tiene este River? Lo que tiene es muchas ganas de seguir creciendo Hambre, hambre de seguir cosechando algunos títulos más Así que bueno, ojalá, creo que estamos en buen camino y que seguir de esta manera Próximo rival en la Copa Argentina, Unión de Santa Fe Sí, sí, todos los equipos son muy duros Unión también, por algo pasó Así que bueno, intentaremos hacer un partido prolijo cuando nos toque